Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecía que iba a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abraza, la traición se disfraza Y corazones no se ven No hay nada que me llene tanto y te adelanto Que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que al nene me lo cubra con su manto Me he ahogado entre los chantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan alante y no me levanto Sale con bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos pesetas, uno y medio y te hacemos cambio de gobierno Closura en la marca y si fallan, tú hundimos la barca Y matamos al jefe y los demás se embarcan Estamos poniendo normas, fuimos los que creamos la plataforma Pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Que roncan ser soldados pero nunca es uniforma A última hora si me tengo que morir me muero Si tiran pa' mi cancho y se quedan en el tablero Me vuelvo loco mandándole con todos los aceros Si me caigo díganle a mi hijo cuánto es que los quiero Me quieren ver mal pero no me voy a dejar mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego y el que le rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no me voy a dejar mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego y el que le rompa va a pagar Supuestos amigos se me han mirado pero no pasan de la raya porque saben que yo estoy probado El diosco está dando muchos problemas pero no le puedo quitar Yo tengo que alimentar a la nena Algo recio pana mío y el tiempo está decidido Dime que más voy a hacer si de la calle me desvío Cojo la libreta y en palabras describo mi día Maldito es el hombre que confía a mi vieja decía Y voy, vivo en un mundo incierto Y aunque he salido un novio de necesidad Por mi sangre juro nunca voy a quitarle Y de ninguno nunca yo me voy a dejar Camino sola en un desierto Millones de sombras que me quieren muerto Y todo lo que me busco lo duplico Y así es que le invierto cuatro kilos de manteca Pa' la cura de los teca El helado le está cuadrado y el ron el me los endeja Die en libras te doble bolsa en paque y clipe el millar Tirador este falca, util el flaco que vaya a cobrar Que cuando termine cocine la pieza y yo le embotello Si me entiende que salió me engano a quitarnos el sello De preciba que no hay un hermano ¿Qué hiciste? ¿Cómo le va a poner eso? ¿Cómo le va a hacer así? ¿Cómo le va a hacer así el caballo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le va a poner eso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le va a poner eso?